hola amigos de youtube en este caso quiero mostrarles algunos problemas que tienen unas pulidoras la mayoría de las pulidoras tiene un problema que cuando la tienen en la mano y ustedes oprimen pero cuando la giran se apaga entonces entonces muchas veces uno dice de los carbones pero en este caso no son los carbones ya la cheque ya la migué los problemas están haciendo contacto con el colector pero ya la destapé, destapé en mano y me di cuenta a ver que ustedes chequeen muchas veces uno se mata la cabeza porque de pronto debe ser el switch que son los carbones pero ya después una vez descartado de que son los carbones que no sean los carbones que los carbones estén completos en este caso y ya miren los carbones vamos a echarle un gustazo en este caso miren los carbones están completos hasta el fondo del colector y ya le hice ya le hice la prueba de continuar los cables y al switch y haciendo la prueba de continuidad de cable al switch a cable de poder y al switch encontré esta fallita miren muchachos una línea de cable del poder val switch pero por eso ella se apaga prende y se apaga porque esta partido el cable entonces cuando ella conecta y tu la giras el efecto de gravedad hace que el cable no haga contacto porque esta roto y cuando esta en una posición se hace contacto y entonces por eso es esa falla entonces yo ya le hice la prueba de continuidad al switch el cable de poder y como pueden ver los carbones están en buenas condiciones entonces eso es para tener en cuenta de que muchas veces con una cosa tan simple como esta las moladoras o las pulidoras dejan de trabajar entonces lo único que hay que hacer es soltar el tornillo soltar el tornillo y volver a conectar el cable bueno entonces empezamos a quitar el tornillo cerramos debemos cerramos 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 le quitamos el cable para que haga buen contacto cerramos y aprobamos corremos de esta manera entonces muchas veces son cosas muy pequeñas que hacen que nuestras máquinas les dejen de trabajar esto es un segundo esta, la marca aquí esta, la marca de esta forma la marca y aunque y 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 después de descartar la continuidad del cable y la continuidad del switch entonces se descubre que o el uso pues se aíslan las puntas se parten y por eso es que al ladear la pulidora se prende o se apaga así también pasa cuando no hay continuidad cuando el cable cuando una de las de la línea de cable está quebrado entonces cada vez que nosotros movemos el cable se prende o se apaga o cuando está prendida se apaga porque al torcerse el cable pues se separan los contactos y a volver a a destorcerse o a volver a a su estado original pues entonces se une el contacto bueno amigos de youtube pues eso es lo que les quería enseñar hoy es algo sencillo ehm ehm no olviden dar like tengan en cuenta esta recomendación y déjenme sus comentarios que estaría puesto a aclararlos suscríbanse a mi canal y hasta el próximo video no 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 no